El plan de asistencia social de la Presidencia de la República entregó más de 7.000 cajas navideñas en diversas zonas de la provincia de Duarte, con la supervisión de Iris Guava, directora de la entidad, destacándose a diferencia de otros lugares, la organización del proceso. Una organización excelente, fíjense lo rápido que pudimos lograr esto, y la gente ya está conforme con su caja, estamos ya prestos para irnos para otras zonas a trabajar, ustedes saben que vamos a distribuir en todas las zonas afectadas por las lluvias. Los operativos de entrega contemplan las comunidades de la provincia de Duarte, entre ellas Arenoso, Villarribas, Ostos, El Bajo y Yuna, en las comunidades del Guayabo, Las Coles, La Reforma, entre otras. El operativo que se va a hacer en la provincia, nosotros estamos sumamente satisfechos con lo que se está haciendo, porque estamos recibiendo el apoyo del gobierno, y en particular de la Dirección General del Plan Social de la Presidencia. Las cajas contienen arroz, guandules, habichuelas, harina de maíz, aceite, pastas alimenticias, dulces navideños, sazón líquido, entre otros productos. Estamos distribuyendo más de 7.000 cajas en distintas zonas. El reparto se efectuó en completa calma en el Complejo Deportivo Juan Pablo Duarte, bajo el control de agentes policiales y militares, ante la presencia de la directora provincial Mildred Sánchez, así como el gobernador Juan Antigua, el viceministro de Deportes Emanuel Trinidad y otras autoridades de San Francisco de Macorís. Miguel Montilla, Noticias Telemicro.